Con escenas como esta, era conocido el actor Paul Walker, que ha encarnado el papel de Brian O'Connor en la saga A Todo Gas desde el año 2001. Y con un accidente de tráfico, precisamente, el reconocido actor estadounidense ha perdido la vida cuando regresaba de un acto benéfico de Los Ángeles. Aún se desconocen las causas del accidente, que tuvo lugar el pasado mediodía cuando las autoridades recibieron el aviso al ver un coche envuelto en llamas en la carretera. En su interior se halló el cuerpo de Paul Walker en el asiento del copiloto y el de un amigo suyo al que pertenecía el vehículo. El actor se encontraba actualmente trabajando en la séptima película de la saga A Todo Gas, que tiene previsto estrenarse en julio de 2014. Pasadas las Navidades, el equipo tiene organizado trasladarse a Abu Dhabi para continuar la grabación, en la que se desconoce si Paul había concluido todas sus escenas o también iba a viajar hasta el país. La primera entrega de esta saga automovilística se estrenó en el año 2001, en la que Paul Walker encarnaba el papel de un policía infiltrado en una banda de delincuentes. La historia tuvo tanta acogida que el productor decidió comenzar una saga que ya ha estrenado seis películas y ha recaudado casi 2.400 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.